Una red que fortalezca los consultorios jurídicos de las universidades del departamento fue conformada. Se busca que esta red mejore el servicio a las comunidades. Fruto de un trabajo y de un equipo aunado de todos los directores de consultorios jurídicos, decidimos conformar la red del suroccidente colombiano para integrar trabajo, para integrar experiencias, socialización de experiencias en consultorios jurídicos, trabajo de proyección social, trabajo de extensión e investigación. La red es una forma de interactuar eficientemente en el servicio que prestan los consultorios jurídicos, los cuales ofrecen servicios gratuitos a los estratos menos favorecidos. La red se constituyó en el mes de marzo del presente año, es decir que este es el primer evento de integración de la red. La red está integrada por la Universidad Mariana, Universidad de Nariño, la institución universitaria CESMAC y la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Pasto. Este encuentro deseaba en primera instancia poder socializar y dar a conocer la red de consultorios jurídicos, la finalidad, la misión de la red y socializar, como ya lo comenté anteriormente, casos, casuísticas y experiencias desde el consultorio jurídico. La red de consultorios jurídicos interactuará constantemente en criterios de información y de hacer más ágil y efectivo las asesorías legales, entre otras prioridades.